El cambio de fecha de los Juegos Olímpicos de Tokio para el 2021 debido al coronavirus no fue tan positivo para muchos atletas que ya tienen su boleto para el evento. Tal es el caso de la Tapatín Nure Diosdado de Nado Sincronizado, quien declaró una exclusiva para Canal 44 que el cambio de fecha de los Juegos para el próximo año fue un duro golpe para ella. Estábamos muy cerca, como estar a tres meses de los Juegos Olímpicos, ya estábamos, yo por lo menos en el equipo de Nado Sincronizado, Joana, mi compañera, ya agarrando la forma deportiva óptima, llegando a nuestra mejor condición y de repente te dicen que falta un año más, ¿no? Entonces, esa situación a mí sí me pegó, tuve unas horas de mejor y luego empecé a ver y me dije, Nurea, tienes que ver lo positivo, yo sé que esta es una situación mundial, al final creo que la salud es primero, el bienestar de todos nosotros, del ser humano está antes y mis metas y las metas de los deportistas tienen que esperar. Ante el cierre de instalaciones deportivas en la Ciudad de México, la deportista jalisciense tuvo que regresar a Guadalajara para continuar con sus entrenamientos desde casa. Sí, ha sido un poco difícil, la verdad, acoplarnos a este nuevo ritmo de vida, ya tenemos dos semanas que dejamos los entrenamientos colectivos, como dices, yo tomé la decisión de venir de mi casa a Guadalajara para poder continuar un poco más con los entrenamientos, al final el espacio en el que vivo en la Ciudad de México es muy reducido y aquí tengo jardín, terraza, un espacio más amplio donde puedo desempeñar mis entrenamientos más fácil. Sí, claro que es complejo el no tener una alberca, el no poder realizar mi deporte, tal cual, ¿no? La sirena que competirá el próximo año en sus terceros Juegos Olímpicos pidió a todos los mexicanos quedarse en casa como medida de prevención por el COVID-19, porque dijo que estamos en un buen momento para que no se agrave la situación y pasar tiempo con la familia. Para Señal Deportiva, Jesús Sánchez.